Dada la circunstancia de que nosotros no aceptábamos ninguna de las opciones que nos daba la empresa. Sacir Bayhermoso es una multinacional, nos ha hecho una propuesta rebajando considerablemente el empleo de los trabajadores en 53 personas o hacer un ERTE, cosa que ni una cosa ni la otra, o una serie de perjuicios económicos. La empresa ha dicho que rompía las negociaciones y que el miércoles procedería al despido de 27 compañeros y compañeras que ha entrado aquí con un presupuesto muy por debajo del coste real del servicio, pero la consejería lo sabía y aún así se lo ha concedido a Sacir. Aparte del tema económico puede repercutir en la limpieza y también en infecciones y en una serie de cosas que creemos inasumibles por parte de nadie.